¡Hola, droguitos míos! Hoy vamos a jugar unos piratillas en un evento construido. Vamos a ver si conseguimos las 7 victorias con un mazo Rack 2, rojo-negro, de piratas. Vamos a darle caña. Pues he estado probando un poquito el mazo y va bastante bien. Me sorprende que no se juegue más. Sobre todo la gente que juega barajas low cost o simplemente tribales porque les mola lo que sea. No jueguen más los piratas porque realmente funcionan. Vamos a verlo ahora. Es un mazo muy agresivo, muy rápido y bastante más poderoso de lo que pudiéramos pensar en un principio. Hacía un montón de días que no jugaba ningún tipo de evento porque me imagino que os habrá pasado también a vosotros. Desde que salieron las Rankeds, solamente juego Ranked y a vosotros pasará también lo mismo. Está todo el mundo ahí rankeando a tope, subiendo a oro, a platino. Por cierto, el primer jugador mítico del mundo es español, el limitado. Es increíble. Bueno, la lista es mía. Simplemente... O sea, no quiero decir que no me he fijado en ningún otro mazo. Simplemente entré en el buscador dentro de Magic Arena, puse piratas, o pirata, puse pirata y lo que salió. Y dije, ah, pues hay un montón de piratas bastante chulos. No sé por qué se me ocurrió poner pirata. ¿Por qué estaba yo buscando piratas? Quizás por este bicho, sí. Madre mía, ¿qué es esto? Estaba yo buscando cómo mejorar la baraja monorroja, la monorroja de estándar a la que todo el mundo juega, y vi a este bicho. Y dije, ah, mira, por un no rojo es un 2-2, es pirata. ¿Cómo podríamos mejorarlo? ¿Cómo podríamos hacer para sacarle un poco de partido a esto? Ya, es que... Qué mala suerte. Qué mala suerte porque realmente es que nos ha hecho todo el truco. Este nivel, de todas maneras, no es que sea muy alto, ¿eh? Es que no sé muy bien qué se estará jugando ahora mismo en evento de costudio, pero ya digo, todo el mundo bueno está jugando ranked. Desde luego, muy bueno esto no es. No lo voy a matar ahora porque tenemos el rompecuellos. Y encima nos hemos robado... Llevo 20 tierras. Hemos robado demasiadas tierras. Así que nada, nos toca esperar. A ver si tenemos algún hueco para poder pasar por aquí. Aunque va a estar difícil porque le quedan 5 cartas en mano todavía y... Guau, ¿qué es esto? Madre mía. Estaba valorando la opción de matar con mi fanático flamígero su discípula de serra. Pero el contador lo pone sobre el valiente este. Así que prefiero poder tener el fanático para hacer un block y sacrificar el fanático. A ver si decide atacar. Bueno, habrá que esperar el último turno para hacer esto. Mira, nos va a dejar atacarle. Es mucho daño esto, ¿eh? También, ya digo, hemos robado demasiadas tierras. A ver aquí cuánto daño se come. Ha sido muy temerario de atacar. Debería bloquear al fanático flamígero. Pero creo que es que se come muchísimo daño. Vale, bloquea al que más daño realmente nos hace que muera. Hachor lógico. Pero seguimos teniendo el fanático flamígero para el siguiente turno. Para bloquearle y sacrificar al fanático flamígero. Y que no gane las vidas. Sobre todo es que esto gana a Lifelink en el último... Oh, no. ¿Y por qué no lo ha hecho antes? Ah, no, claro, porque es atacante. O sea que le ha hecho tres daños. Pues la baraja de piratas esta, cuando juegas contra mazos buenos, es bastante buena. Porque se comporta prácticamente como una monorroja. Esta partida está perdedísima. Vamos a echar otra. Vamos a echar otra porque está perdísima. Contra mazos buenos va mucho mejor que contra mazos random. Porque los mazos random te empiezan a jugar bichos random, te empiezan a bloquear. Como esta. Y nos ha salido justo un bicho a dañar primero. Un 2-2 que no se juega. Y es justo lo que nos ha destrozado. Bueno, jugamos contra Proud. A ver si nos sale un poquito mejor. Sale nuestro oponente otra vez. A ver, tenemos, obviamente, las salidas con bucanera atrevida. Ahora os voy comentando. Por cierto, como siempre, tenéis la lista de la baraja en la parte izquierda de la pantalla. Me ha salido de ganar vidas. ¿Veis ese tipo de cosas que como que ya tal, no? Está guay que el fanático flamígero sea un pirata. Un trasgo pirata. Mola por ambientación y eso. Madre mía. Nos ha hecho todo el combo. Además, menos que tenemos una descarga de rayos. Que si no... E incluso un lava coil. Podríamos esperar incluso otro turno más. No lo podemos esperar porque nos bloquea, claro. Pirata. Yo creo que vamos a tirar la espiral de lava. Mazo blanco, negro. ¿Puede tener cosas que aguanten 4? Podría llegar a tener cosas que aguanten 4. Vamos a gastar la descarga de rayos, por si acaso. Pero luego son mazos de bichos. Así que la espiral de lava sigue siendo útil. Siempre la razón de guardarte una chispa de este estilo sobre una espiral de lava es que esto sí hace pues tirarlo a la cabeza del rival. Cambio a espiral de lava no. Pero parece que es un mazo de bichos, ¿no? Así que... ¡Bah! Pero por Dios. Pues vamos a atacar primero. ¡Uy! Esta es buena. No creo que bloquee. Pero vamos a probar. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera, ¿eh? No va a pagar las 4 vidas, espero. Bueno, o sea, espero. Me da igual. Es su problema. Pero no debería. Vamos, hombre. Voy a intentar matarlo, el vanguardia de alanto. Si paga 4 vidas, lo vuelvo a intentar matar en respuesta, con eso en la pila. A ver qué pasa. Aunque quizás deberíamos atacar primero. No, sí, primero vamos a atacar. O atacamos con todo. No, porque mirad lo que tengo para después. Voy a atacar. No va a bloquear. Efectivamente, no va a bloquear. Y así tengo para el siguiente turno. Quizás es lo correcto, ¿eh? Porque si bloqueaba él ahora y paga 4 vidas, lo mato en respuesta. Y si voy a pagar 4 vidas, lo mato en respuesta. Y al fin y al cabo, estás convirtiendo fanáticos flamíferos en 4 daños cada uno de ellos. El vanguardia de alanto es el mejor bicho. Uno de los mejores bichos de la historia para atacar. Pero también es uno de los peores para bloquear, claro. Muy bien. Muy chulo esta carta. Muy bien diseñada. Está pesadito con lo de las vidas. Lo mismo ataca. No se ve amenazado. Está ganando vidas. Si ataca guay, porque si robamos tierra, le pegamos un montón. Le pegamos 10. Pues esto es lo que se está jugando en el evento construido. También es cierto que el evento construido, a lo mejor de una partida, tiene en cuenta los mazos que tú llevas. O sea, el mazo que tú llevas. Es decir, si juegas un mazo malo, te emparejan con un mazo malo. Vamos a... Voy a intentar matarlo. A ver qué hace. A ver si al final paga esas 4 vidas. No las paga, ¿vale? Era interesante hacer eso. Sé que pierdo uno de los atacantes que no va a ganar más 2 más 0. Pero es que se ataca con bichos que pegan 3 o 4. A él sí le interesa bloquear y pagar 4 vidas. Porque al fin y al cabo... Se ahorra ese daño. Y además me mata a uno de los fanáticos franígeros. Así que uno de los fanáticos franígeros estaba muerto sí o sí. Prefería ver qué hacía él al final del turno. Y no puedo esperar ni turno. Porque si espera ni turno... En mi turno él le da indestructible a su bicho y ya es indestructible todo el turno. Así que tenía que hacerlo en su propio turno. Vale, veamos. Bueno, es un blocker. Tenemos que matarlo. Y entran dos bichos. Aquí... ¿Por qué me gira? Lo habéis visto, ¿no? Habéis visto cómo me ha girado por no... Culpa mía. Por no fijarme en cómo me van a girar las tierras. Pues en lugar de tener dos bichos con doña el primero y dos dos... Tenemos a 21. ¡Guau! Y aquí es donde perdemos, ¿eh? Perdemos porque pone... Ataca, pone tokens... ¡Va! Muy bien. 0-2. Alguna cosa. Mirad cuánto dura este vídeo. Porque ahora mismo ya damos... 10 minutos. Si veis que dura 35-40... Es que al final me voy a 7-2. Así que... No pensemos que esto está perdido por haber empezado mal. Esto está todavía... Está todavía por decidirse. Buen robo. Venga, a ver si conseguimos ganar una. Ya. La verdad es que ya me conformo con ganar una. Empieza con bosque, lo cual es buena señal para nosotros, ¿eh? No es que sea muy amenazante. La verdad es que en estándar actualmente, cada vez que veis un bosque, dices... Esto está ganado. Por lo menos me pasa a mí siempre. Ya porque sea mono verde o porque sea golgari. Pero es que cuando veo un bosque es que... Esto parece que va a ser una tritones, ¿no? Verde azul, Cynic, tienen que ser tritones. Cynic contra Rakdos. Se ha adelantado el tiempo un mes. Vamos a matarlo. Siguiente turno ya pegamos un montón con todo. Ahora pegamos seis. Que no está mal. Siguiente turno, juegue lo que juegue. Vamos a jugar este y atacamos y punto. Y ya que traen los bichos. Ya intercambiamos unos por otros y punto. Ahí está. Encima esta es justo la única con la que él no quiere bloquear. Uh, parece que vamos a ganar una partida. Y encima robamos un removal para el siguiente turno. Va a bloquear aquí, supongo. Porque si no... Ah, no, no bloqueo. Pega 12. Vale, no sé por qué no ha bloqueado. Tiene que haber bloqueado. Ah, ¿no puede bloquear o qué? No, mira. Yo creo que sí puede bloquear este bicho. O sea, lo que es es imbloqueable, pero... Él puede bloquear. Bueno, primera victoria. Lo que os he dicho, o sea... Mirad la duración del vídeo. Llevamos 12 minutos y medio. Si dura 40 es que hemos hecho 7 victorias. Bueno, 40. No va a hacer falta 40 minutos a este ritmo. Con 25 minutos va a ser suficiente. Es que no salimos nunca, ¿eh? Bueno, anteriormente hemos salido. Ya, vamos a quedarnosla. Ahora hemos dado cuenta. Este mazo es malo. Porque es como la White Winnie. Pero con bichos random. Y sin muchas cartas buenas, luego de coste un poco más alto. Vamos a mostrar una carta de pirata. Que no sepa que esto es rojo-negro. Que no sepa que es Rakdos. Justo nos ha jugado el peor coste 1 que nos podría jugar, ¿eh? Vale, tenemos que atacar. Y yo creo que a este bicho se lo vamos a matar. Porque si no luego, además, aunque sea un 0-3, no es que sea un muro. Pero bloquea. Me ha sorprendido, ¿eh? 2-2 daña primero. 2-1 atacando. Pues sí, sí, sí pensaba tirarle... Si me bloqueaba, sí pensaba tirarle el choque a uno de estos. ¿Vale? Ahora sí que tenemos que... Se ha quedado con una tierra, por cierto. Cosa que he pasado por alto antes. ¿Podríamos echar un choque también a esto? Ya no. Ya no, porque tenemos... O sea, ya no ni antes tampoco, claro. De lo mejor ya era lo idóneo. Vale, no, está bien, está bien, está bien. Ataquemos. Él está reacio a bloquear. Porque quiere darle la vuelta al desembarco de la legión, obviamente. No, pero ya se ve... Ya se ve un poco forzado bloquear. Bueno, apareciendo turnos y que tenemos choque. Y además otro truán avaricioso. Truán, por cierto, no lleva tilde. Típica pregunta de... De ortografía. A ver cómo bloquea aquí él. Ya, por cierto, ya ha jugado la según tierra. Algún ya tenía que jugarla, ¿no? Nos está fastidiando porque está poniendo blockers de por medio y bichos con lifelink. Ah, es que tenemos que matarlo. Tenemos que evitar que le dé la vuelta al desembarco de la legión. Tenemos que evitarle permanentes. Además este bicho crece si alcanza a ascender, así que... Era lo correcto. ¿Veis lo que decía? Es el mejor atacante de los mejores atacantes de la historia. De hecho, en estándar, juega este bicho. Es que es lo que le da vida a las weight winners contra control. Ataquemos con todo y punto. Me parece que no hayamos robado nada con más chicha. O sea, en este mazo se podría meter frenesia experimental, ¿no? Ya sabéis, el encantamiento de coste 4. Por cierto, hay muchas cartas que no han salido todavía. No estamos teniendo suerte con lo que está saliendo. Pero hay, por ejemplo, vale, el Dire Fleet este, sí lo habéis visto. Queda más 2 más 0 a los piratas que estén atacando. Está guay. Llevo tres copias de él. Se ha quedado y pillado. Se ha burado. Vale. Y luego, lo que no he visto todavía es esto. El Ruin Raider. No me acuerdo cómo se llama en castellano. El Ruin Raider es la caña. Y es una de las claves del mazo. Es una especie de Dark Confidant. De piratas. Pero solamente funciona si has atacado. Y su habilidad es al final del turno. Pero es igual que el Dark Confidant en el fondo. Por 3 es un 3-2. Así que podemos decir que es como un poco proporcional, ¿no? Al Dark Confidant que por 2 es un 2-1. En cuanto a cuerpo. Obviamente es una carta infinitamente peor, ¿no? Lógicamente. Pero, mira, sí la tenemos en la mano. A ver si podemos verla un poquito en juego. Porque una de las gracias del mazo es este bicho, ¿eh? Lo que pasa es que no nos ha salido. Tenemos una mano buenísima. Este bicho es chulo, ¿eh? Los truanes en busca de captura. Por cierto, hay varios truanes en este mazo. Bueno, pues hace 5 minutos dije que si el vídeo duraba más, ya... Significa que no hemos perdido todas. Anda, que hemos empezado a 0-2, pero bien... Ya me conformo. O sea, ya 2-2. Aunque perdamos esta 2-3, ya me vale. Aunque no creo que la debemos perder. Tenemos muy buena salida. Y lo ponen en techo en Mooligan. Eso sí, necesitamos una tercera tierra. Con tercera tierra. Esto, esto, con tercera tierra. O sea, esta mano parece que es control, pero fíjate. O sea, me ha jugado una tierra girada de primer turno. Así que muy buena no es. Eso sí, si nos mata los truanes y se acelera, sale muy beneficiado. Más que nosotros. Pero bueno. Ahora la incursará, obviamente. A ver si no vemos una montaña ahora. Si vemos una montaña me preocupo, porque podría tener un clarín ensordecedor. Para no hay montaña de momento. O sea, no me preocupo tanto. Me preocupo, pero no tanto. Vamos a atacar primero. Y luego jugamos la truan. No, no truan truan, no. La incursora de las ruinas. A ver si no tiene counter. Puede tener un counter. ¿Qué es más probable? ¿Que tenga un clarín ensordecedor el siguiente turno? ¿O que tenga un counter ahora? Viendo las tierras, creo que es más probable que tenga un counter. Muestro esta para que piense que no podemos jugar más cartas. Por si acaso, ya la muestramos esta. Y ahora jugamos esta. Vale, ahora hace montaña. Clarín ensordecedor. ¡Bum! Y perdemos. ¡Bum! Vale, no hay montaña. Por tanto, ha perdido, ¿no? Porque esto ya ha pegado un C más el choque 13. Justo, pegamos 13 y ganamos. Algo jugará. No juega ni un hechizo todavía. Ojo que ganamos de cuarto turno, ¿eh? Vamos a jugar esto como Cebo, que ha hecho el counter a esto o a lo que sea que quiera hacer. Y al siguiente turno ya tiene, por cierto, desembarco, o sea, desembarco, naufragio consumado. Al fin y al cabo, un naufragio es un desembarco de otra manera, ¿no? Voy a esperar a tirar el choque en respuesta a lo que haga él o lo que sea. A ver si es que... No quiero que me haga counter y luego de naufragio consumado, o sea, si puedo hacerlo. Choque. Choque y ganamos, supongo. Vale, pues 3-2 la remontada. De remontation. Ya está, ya. Aunque perdamos este, hagamos 3-3, me vale. Pues el mazo está chulo, no es tan malo. Bueno, sí es malo. Pero es que hay que jugar de vez en cuando algo distinto, ¿no? No puedes jugar siempre tier 1. Siempre ir a algo fácil, ¿no? Está feo. Vamos a mostrar el trepador de las jarcias, pero probablemente... Es una roja, uff. Es decir, probablemente jugamos los trones en busca y captura, no sé. Viendo que va a tener un montón de chispas... De hecho, aquí ya el primer choque viene. Bueno, ahora el trepador de las jarcias seguro que no lo vamos a jugar. Esto es un problemón. Podemos jugar truán, avaricioso y choque. De hecho, creo que es lo óptimo. Él puede tener ahora un... Un trasgo portacadenas. La verdad es que un trasgo portacadenas nos parte por la mitad. No solo porque haga un daño a todo, sino porque tiene daño a exprimir y nos bloquea todo facilísimamente. Se ríe de nosotros en nuestra cara. Al menos la capitana... No, es que esto está muy mal. Esto pinta muy mal. Necesitamos otra chispa para poder matar este trasgo portacadenas. Cualquier chispita nos valdría. Sobre todo, quitarnos esto en medio... A ver si no tiene un segundo. Si tiene un trasgo portacadenas es que no podemos pasar. Claro, el mazo de piratas lo que le falta es algo de evasión, algo de disrupción. Es que es muy plano. Son bichos buenos, no están mal. Fue por 1, 1, 2, 2. Por 2, 1, 4, 3. Por 1, 1, 2, 2 de año primero. O sea, están bien los bichos. Pero claro, si luego no tienes nada para pasar por encima de los bloqueadores y luego el remove al que son dos o tres chispas random. Si llevamos una chispita y podemos matar el trasgo portacadenas no estaría mal. Podríamos atacar. Tradearíamos y este es un 3-3. Sería un 3-3 atacando, quiero decir. Y además, como tenemos tres tierras, dependiendo de la chispa que robemos podemos jugar el trepador. Pues no. Este bicho se empieza a hacer un poco peligroso. Vamos a seguir con el plan de antes. Son 3-3 atacando. Si atacan solamente ellos dos, quiero decir. Si atacan los tres, ya serían 4-4. Pues llenamos la mesa de bichos. No he querido jugar el trepador de las garcias, aunque ahora que lo pienso. No habría sido una tontería jugarlo para seguir dopando a estos bichos, que se vuelvan inmensísimos. A ver, esta un poco como mala señal atacada. Nos vamos a bloquear. Vamos a seguir dopando a estos bichos. Pues mira, el trepador de las garcias se come a este. Tendría que haberlo jugado. Aunque no sea como un 2-2, solamente como un 1-1. Con esto no me frena. Tiene una chispa, obviamente. No hace falta ser un genio para verlo. Pero los dos... Como mismo una chispa o dos. A lo mejor tiene dos choques. Es que si no tiene dos choques no le ve mucho sentido a que haya atacado de esta manera. ¿Vale? Bueno, dos choques o dos de estos. ¿Segunda chispa? ¿O va a bloquear y ya está? O sea, a lo mejor ha pensado que la carrera nos gana, ¿no? Pues... ok. Vamos a por ello. A ver, nos quedan 12 vidas. Al menos podemos bloquear así. Nos bajaría la 9. Vamos a ver. Cuatro tierras, dos cartas en mano... Joder, otro de estos. Ya decía, si juego a otro más de estos no podemos hacer nada. Aquí se ha equivocado. No se ha dado cuenta de que esto venga primero. Ha cometido un fallo. Nada, tenemos que atacar. Ojalá hubiese sido esto una chispa o algo porque... Una chispa habría sido mejor para eliminar este bloqueador. Ahora le damos maná. No creo que importe mucho que le demos maná. No creo que vaya a llevar Brainfire. Robamos una carta extra. Eso sí, tres y tres seis. Y si robamos algo que cueste uno o dos, perdemos. Bueno, bloquearíamos y ya está, ¿no? Otro de estos. Ahora tenemos que echar un bloquear. Si ataca con los dos. O hemos perdido. Tenemos que ser un poco agresivos. Vale, no nos mata con eso. ¿Algo más? ¡Oh! Qué malo es el mazo de piratas. Es malo, pero había que intentarlo. Bueno, un vídeo para pasar el rato. Vamos a ver qué premio nos dan. Hemos hecho 3-3, ¿no? Al final. Ya digo, yo lo firmo, ¿eh? Hemos pagado 500 euros. Recuperamos 400 y tres cartitas. Vamos a ver qué son esas tres cartitas. A ver. No me fastidies ni una rara. Ni siquiera una rara. Qué mal, tres cartas para el baúl. Bueno, ya sabéis lo que no debéis hacer. Jugar el mazo de piratas en estándar. Tenين持 combach y descargados. Ve bien. Pues ya sabéis… Lo que más parece.